Ya estamos en vivo en Palacio de Gobierno, inicia la ceremonia de juramentación del gabinete con los recambios que se han anunciado. Simena Carrasco está ahí y nos informa. Simena, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, con un poco más de 13 minutos de retrasos está iniciando ahora la juramentación de nuevos ministros de Estado en el Consejo de Ministros de Gustavo Adrián Sen. Lo que hemos visto es que entre las personas que se encuentran sentadas y al parecer ya no formarán parte de este gabinete, que es el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Cultura, son algunas de las personas que se encuentran sentadas con los invitados. Ahora se está dando también, se ha voceado de que confirmaría esa cartera del Ministerio de Producción, que sería Úrsula de Silú, exviceministra de Acuicultura y Pesca. Vamos a escuchar entonces las renuncias. Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Javier González Olechea Franco. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señora Elizabeth Galdomarín. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señora Jania Pérez de Cuellar Lubienska. Ministerio de Cultura, señora Leslie Carol Urtiaga Peña. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. Firman, Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, y Gustavo Lino Adriancen Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Peter Camino Canoc, dará lectura a la Resolución Suprema Nº 190-2024-PCM, que nombra al Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema Nº 190-2024-PCM, Lima, 3 de septiembre del 2024. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve, artículo 1, nombrar Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Elmer José Germán Gonzalo Chalher Salcedo. Artículo 2, la declaración jurada del Ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. Dina Arcilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Elmer José Germán Gonzalo Chalher Salcedo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Bien, Pamela ha tomado juramento el nuevo canciller, Elmer Germán Chalher Salcedo, en reemplazo de Javier González Olaechea. Ahora se va a dar exactamente el siguiente cambio. Hay que mencionar que Elmer Germán Chalher Salcedo ha sido embajador del Perú y bueno, ahora están recibiendo los distintos detalles y para el siguiente nombramiento del Ministro de Estado. ¿Qué nombra a la Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo? Resolución Suprema 191-2024-PCM, Lima, 3 de septiembre del 2024. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley Nº 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve artículo 1, nombrar Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Úrsula de Silú León Champén. Artículo 2. La declaración jurada de la Ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dina Arcilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Úrsula de Silú León Champén, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo? ¿Le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien. Y si no, se lo demanden. Bien, ha jurado Úrsula de Silú, que formaba parte del Viceministerio de Agricultura y Pesca en el periodo 2022-2024, hasta abril de 2024 específicamente. Ahora ha sido anunciada como reemplazo del ex Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Vamos a escuchar entonces el nuevo juramento. Resolución Suprema número 192-2024-PCM. Lima, 3 de septiembre del 2024. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar Ministro de Estado en el despacho de vivienda, construcción y saneamiento al señor Durich Francisco Huitemburri Talledo. Artículo 2. La declaración jurada del Ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al Ministro de Estado en el despacho de vivienda, construcción y saneamiento. Señor Durich Francisco Huitemburri Talledo, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del Ministro de Estado en el despacho de vivienda, construcción y saneamiento que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Pamela, entonces se ha hecho oficial el nombramiento de Francisco Huitemburri como Ministro de Vivienda y Saneamiento. Hay que mencionar que su designación ha traído distintos cuestionamientos diversos a que cuenta por denuncias constitucionales que lo designó el Ministerio Público por tener un puesto estratégico durante la época de Pedro Castillo y esto que involucra a los distintos hechos de corrupción vinculados al Ministerio de Vivienda y el exministro Heiner Alvarado. Bien, vamos a escuchar la siguiente juramentación. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú el artículo 15A de la Ley número 29.158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve artículo 1 nombrar Ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Fabricio Alfredo Valencia Jibaja artículo 2 la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema Regístrese, comuníquese y publiquese Dina Arcilia Boluarte Segarra Presidenta de la República Gustavo Lino Adriancén Olaya Presidente del Consejo de Ministros Acto seguido la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al Ministro de Estado en el despacho de Cultura señor Fabricio Alfredo Valencia Jibaja ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del Ministro de Estado en el despacho de Cultura que le confío? sí, juró si así lo hiciera que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden bien, ha sido nombrado como Ministro de Cultura Fabricio Valencia Jibaja él es abogado en reemplazo de la exministra Leslie Orteaga quien además en su cartera tenía distintos cuestionamientos entre ellos también vinculados a la ciudad de Machu Picchu entre ellos también sobre los diversos cambios en el Instituto de Radio y Televisión bien, ahora se va a proseguir con esta fotografía de estilo son los cuatro nuevos ministros que están con la Presidenta de la República Dina Boluarte todos los presentes aplauden y viendo los ministros salientes invitamos al señor Presidente del Consejo de Ministros así como los demás ministros de Estado acercarse para tomarnos una fotografía de estilo ahora el gabinete es completo el nuevo gabinete de Gustavo Adrián Sen está que se coloca para poder tomarse esta fotografía hay que mencionar Pamela lo importante de estos cuestionamientos sobre todo entre los nuevos ministros el que asume ahora la cartera de vivienda por esta denuncia constitucional ya diversas personalidades se mostraron en contra de este hecho de estos cuestionamientos que se habrían generado precisamente en esta cartera ahora se van a tomar la fotografía los ministros salientes y bueno entre ellos no se encuentra Jania Pérez de Cuellar solamente se encuentra el ex canciller la ministra ex ministra de Cultura así como la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo son los únicos tres ex ministros salientes que se encuentran presentes y van a formar parte de esta fotografía a la ministra de la mujer bien es esta fotografía entonces de los ex ministros con los nuevos titulares de las distintas carteras ha sido todo lo que ha traído este juramento son cuatro cambios específicamente Pamela que se han dado bien Simena gracias por el reporte desde el Palacio de Gobierno con estos cambios en el gabinete voy a reiterar los nombres de los nuevos miembros del gabinete Adrián Sen en relaciones exteriores Elmer Fernández Soler Salcedo en Cultura Fabricio Alfredo Valencia Jibaja en Comercio Exterior Úrsula León Centeno me voy a detener en Durich Francisco Huitembury Talledo que reemplaza Jania Pérez de Cuellar en el Ministerio de Vivienda un ministerio altamente sincronizado